Nuestro mexicano rifado, Jesús Ramírez Bermúdez, es médico especialista en neuropsiquiatría, doctor en ciencias médicas por la UNAM. Gracias por estar con nosotros, investigador, profesor. Sus estudios científicos han sido publicados en revistas de alto impacto en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Japón. Bueno, ¿qué le has dado al mundo desde México, nuestro mexicano rifado, Jesús? Cuéntanos. Muchas gracias por la invitación, Fernanda. Te agradezco mucho tus palabras. Y pues nada, estamos aquí tratando de hacer una comunicación que trata de juntar el sentido de la ciencia y de la responsabilidad social en torno a la depresión. A ver, a ver, ¿en torno a la depresión? Sí. ¿Depresión física o depresión económica? Un poco la depresión física, la depresión económica y sobre todo la depresión emocional, la depresión como padecimiento que en realidad ataca a un amplio sector de la población en México y en el mundo. A ver, ¿qué has descubierto? ¿Qué ves en tu país y qué has visto en otros países en el tema para presentar este libro, Depresión, la noche más oscura? Muchas gracias. ¿Qué has visto? Bueno, en realidad es un problema que sin buscarlo uno lo encuentra, ¿no? Cuando te dedicas a la práctica clínica. Lo saben mis colegas que se dedican a la psicoterapia, quienes se dedican a la medicina neurológica, psiquiátrica, geriátrica, pediátrica también. Es decir, es como un invitado que se sentó en la mesa y que ya no queremos que esté ahí, pero no se va, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo al respecto y lo primero pues es conocerlo. Entonces hay que entender que la depresión es un problema con una enorme antigüedad. No es un invento reciente de la industria farmacéutica o algo así. Es un problema que quizá tiene hasta unos 2.500 años de historia, según los textos de Hipócrates. Y también es un problema que está en todo el mundo. O sea, está en las sociedades que tienen muy distintos regímenes políticos, en las diferentes clases sociales. Entonces es un problema que está realmente ramificado por toda la tierra. Y se sabe que es una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Y antes se confundía, entiendo que antes la medicación, por ejemplo, el medicamento que le dabas a alguien con un problema de estos que te pones muy duro de los brazos y los ojos se te van y la lengua se te puede ir. O sea, se confundía con el tema de una depresión. Se me fue la palabra de la enfermedad y aquí no me ayudan. Sí. ¡Qué horror! No, no te preocupes. Sí, quizá con el paso de las décadas, desde que se descubrieron los medicamentos para la depresión, para la esquizofrenia, para el trastorno bipolar, se ha ido poco a poco aclarando qué personas realmente pueden recibir estos medicamentos. Como bien comentas, al principio se usaban en forma un poco con menos criterios clínicos. Pero ya con el paso de las décadas sabemos que, por ejemplo, no todas las personas requieren medicamento para la depresión. La depresión leve quizá responde en forma preferente con psicoterapia. Y de hecho, la psicoterapia se debe de usar a lo largo de todos los grados de severidad. Pero en las personas que tienen depresión de moderada a severa, la probabilidad de éxito sí es del doble cuando se usa un medicamento. Eso no quiere decir que la gente tiene que tomar forzosamente el medicamento. Simplemente está ahí disponible. Y yo creo que ahí se requiere una buena negociación entre el médico, el clínico y el paciente para elegir lo mejor para todos. ¿Hay estudios hoy más precisos, nuestro mexicano rifado Jesús Ramírez Bermúdez, para detectar la depresión? Bueno, tengo que aclarar que el diagnóstico de la depresión todavía es un diagnóstico clínico. O sea, se basa en la identificación de signos y síntomas con una historia muy precisa a través del ojo experto. Tiene que ser una persona con un entrenamiento que... Híjole, Jesús, pues eso está durísimo. Sí, es complicado, pero al mismo tiempo, pues así suceden muchas otras esferas de la actividad humana, que requieren personas atendiendo a personas. Pero, de todas maneras, sí es importante decirle a tu público que se tienen que hacer algunos exámenes médicos porque, cuentamente, la depresión va asociada a otras enfermedades o puede ser el resultado de algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el clínico hipotiroidismo, que afecta la glándula tiroides y puede dar síntomas como la depresión. O en personas de edad avanzada, la enfermedad vascular cerebral, que dan pequeños infartos, puede también dar síntomas muy parecidos. Entonces, frecuentemente sí se requieren estudios de laboratorio o de imágenes del cerebro. Quería yo decir epilepsia, me vino, no sé si escucharon, me vino la palabra, porque antes los medicamentos que se usaban para la epilepsia se usaban para la depresión y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, en términos generales, Jesús, ¿qué has aportado al mundo en este ámbito de salud mental, de psiquiatría, de neurociencias clínicas como mexicano rifado? Muchas gracias por la pregunta, Fernanda. Bueno, no quiero... ...armónica. Y esto podría tener mucho que ver con procesos de inflamación. Aquí lo interesante es que esa inflamación que puede producir este daño a nivel cerebral se asocia a su vez con factores muy lejanos en la historia del individuo, como maltrato en la infancia u otros eventos adversos. Entonces, es una conexión que donde, por una parte, los problemas sociales están presentes, como el maltrato en la infancia, la biografía también, y finalmente, pues digamos, las conexiones cerebrales que dan soporte a la salud mental. Oye, ¿dónde podemos encontrar tu trabajo, mi querido Jesús Ramírez? Si eres tan amable, porque creo que vale mucho la pena aventarnos un clavado, ¿no? Te agradezco mucho el apoyo. Actualmente, ya que con la pandemia no podemos ir como nos gusta a las librerías, a través de Amazon o a través de otros foros en línea, se pueden conseguir este libro más reciente que se llama Depresión, la noche más oscura, y otros libros que he escrito como de divulgación para un público general. ¿Con qué te quedas de haber estado aquí en los micrófonos de qué tal Fernanda Jesús Ramírez? ¿Con qué te vas? Pues, principalmente con el apoyo de tu parte para comunicarme con tu público y esa comunicación contigo donde siempre, pues creo que nos das nuestro lugar, ¿no? Como personas que llevamos muchos años de trabajo. Es que, ¿sabes qué? Se la rifan todos los días. Somos más los buenos. Si todos los medios de comunicación, todos los espacios mediáticos dieran oportunidad a los mexicanos rifados y a las buenas noticias, también viviríamos en otro estado de ánimo. Porque cuando tú encuentras que alguien se la rifa, te dan ganas de rifártela igual que esa persona. Es un... Nos conectamos unos con otros. Hay gente que se levanta y quiere estar todo el tiempo a este país. Pero hay gente que no. Hay gente que nos levantamos y queremos hacer bien las cosas. Y somos responsables. Y somos respetuosos. En fin, si nos siguiéramos más por ese perfil, tendríamos menos depresión. Gracias, Jesús. Gracias por estar aquí.